Buenas tardes a todas y a todos. Primero, no puedo dejar de señalar y de marcar lo poco serio que se está dando el desarrollo de este debate. Nos acabamos de enterar, primero por lo que anunció el miembro informante, podríamos decir, del proyecto, sobre las modificaciones que se plantearon, que no teníamos ni conocimiento, hace un ratito nos llegó una hojita donde pudimos ver esas modificaciones. Eso es absolutamente desprolijo. Por ser diplomático, digo desprolijo, porque más que nada es una falta de respeto. Pero no solamente a nosotros que somos legisladores y legisladoras de esta casa, sino para la sociedad también. Porque al no haber sido un debate en los marcos de lo importante que es tener un sistema público de salud a la altura de lo que está demandando la comunidad, nos parece sumamente grave. Básicamente estamos oficiando de escribanía. Nos mandan, pero no nos llegó ahora cuando recién arrancamos. Es una falta completa de respeto para discutir seriamente sobre la necesidad de lo que está ocurriendo en el sistema público de salud. Y eso es lo primero que queremos señalar. Primero porque en esta dinámica nos enteramos primero por los medios de este proyecto de ley. Pocos días después nos convocaron a la labor parlamentaria. Entonces eso me parece que hay que cambiarlo. Esto no puede oficiar como una escribanía. Menos cuando tenemos temas tan sensibles como es la salud pública. Que después mucho se rasga la vestidura, lo importante que es resolver inmediatamente una situación de urgencia y de emergencia. Esto es lo primero que queremos señalar. Porque si no nos parece que algunas costumbres van quedando del periodo anterior. Porque también tuvimos momentos casi permanentes en esta legislatura de oficiar como escribanía. Se levantaba la mano solamente para algunos temas. Para los demás no se había ni la discusión. Esto nos indigna muchísimo por cómo se dio esta discusión y por lo que planteamos nosotros en la labor parlamentaria también. Que la salud pública, Presidenta, está en una situación de emergencia no es un hallazgo de esta gestión. Lo dijimos también, lo dijimos el viernes pasado y lo dijimos hoy también en la labor. Se viene acumulando hace años, ni siquiera que podemos hablar de meses. Hace años que se viene vaciando el sistema público de salud. Esa es la primera definición y no lo descubrió. Hoy el gobernador Orlando Figueroa esto, incluso porque él fue vicegobernador de esta provincia. Ya en ese periodo también nosotros señalábamos que había un proceso de vaciamiento. ¿Por dónde venía ese proceso? Por la derivación de fondos al sector privado. No nos vamos a cansar de denunciarlo. Es permanente y recurrente. Entonces ese punto de vista, cuando uno piensa en el título, como decía uno de los diputados preopinante, que dice emergencia, para que me paren que me vino bien, declararse la emergencia sanitaria, este proyecto no está abordando de conjunto el problema de emergencia sanitaria. Solamente es crisis de abastecimiento, podríamos decir. Porque los problemas de infraestructura, la de falta de espacio que hay en los hospitales y en los centros de salud, las condiciones precarias en las que están los trabajadores que han salido permanentemente a denunciar, la falta de personal, la sobrecarga horaria, la falta de aparatología, medicamentos de insumos, que eso sí está abordado en el proyecto. Entonces no estamos hablando de abordar una crisis sanitaria. Acá se está intentando darle facultades extraordinarias, incluso en esta modificación que nos llegó hace unos minutos, es mucho, antes decíamos era un cheque en blanco, bueno esto es una chequera en blanco directamente. Porque todas las facultades, incluso la creación del comité, quedan directamente en la facultad de que el Ejecutivo, no sé si fue un error de tipeo o de qué, pero dice que tiene que tener la conformidad al Ministerio de Jefe de Gabinete, y no lo dice como que eso tendría que depender del Ministerio de Salud, como sea, son facultades extraordinarias que le están dando el Ejecutivo. De incluso, porque en eso no cambia, no hay cambios profundos, de tener la posibilidad de hacer radicación de partidas presupuestarias, eso sigue estando. Pero incluso se reduce más a quienes serían los que tendrían esas facultades. Es peligrosísimo lo que están planteando, peligrosísimo. Es la sumatoria del poder público, o sea directamente funcionarios que están ligados al Ejecutivo son los que van a tener las facultades de además armar el plan de emergencia, o sea, de dar una serie de facultades increíbles, la verdad. Este proyecto, estas modificaciones empeoran sustancialmente lo que ya nosotros habíamos cuestionado cuando tomamos conocimiento del proyecto que había enviado el Ejecutivo, Presidenta. Y nos parece sumamente irresponsable tratarlo de esta manera, en forma express. Nosotros no lo vamos a acompañar, no estamos dispuestos a dar un cheque en blanco, y más, ahora ni siquiera es un cheque, que es una chequera. Para nosotros, Presidenta, con la excusa de simplificar esta necesidad tomándose, y algunos rasgándose la vestidura, y hoy escuchamos la verdad y la situación en la que está el sistema público de salud, y nosotros fuimos los que dijimos que acá a lo que no se está escuchando y no se lo está convocando, es a los propios trabajadores y trabajadoras que están todos los días ahí. Porque los funcionarios tienen la responsabilidad de dirigir, pero no están viviendo el día a día que es lo que viven los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, en este proyecto peor, se borra ni a los trabajadores y a las trabajadoras, ni siquiera a los usuarios, como estaba planteado en el proyecto inicial, que por ejemplo podríamos considerar que podría ser Favea, una organización que está constituida hace muchos años, que son familiares y amigos del hospital público, y que han tenido un rol importantísimo en la defensa de la salud pública. Entonces, Presidenta, también coincidiendo con algunos planteos que se hicieron, estas facultades extraordinarias, no resuelven el problema de la salud pública de conjunto, es mentira lo que dice el encabezado de este proyecto. Solamente, además, teniendo en cuenta también algo que mencionábamos, de que ya hay un presupuesto aprobado, y que nadie está pidiendo explicaciones por esos 11.400 millones de pesos que nos enteramos en los fundamentos, que se deben, y que hoy se le preguntó al Ministro, ¿lo van a investigar? ¿No dijeron una sola palabra? ¿Van a investigar qué pasó con esos 11.400 millones de pesos? Porque si no, es una engaña pichanga. Esto no va a resolver ni siquiera el abastecimiento. Porque hay algunos proveedores que han dicho, porque lo dijo el Ministro hoy, de que no estaban dispuestos a volver a vendernos porque hay deuda. Entonces, la compra directa no resuelve el problema de la deuda. Ahora, Presidenta, nos parece a nosotros que es una forma verdaderamente muy precaria, insisto, por ser diplomático, de abordar una situación que es sumamente crítica. Si se quiere discutir en serio, esto no podría haber tenido este tratamiento exprés, por un lado, si se puede resolver rápidamente el problema del abastecimiento, porque hay facultades propias que ya tiene el Ejecutivo. Porque la readecuación de partidas presupuestarias no dependen de esta ley. Sí, se pueden hacer. Ahora, también hay un peligro en eso. Porque cuando dicen readecuación de partidas presupuestarias, a varios se nos paran las antenas y ¿de dónde van a sacar la plata? ¿Qué otros presupuestos van a tocar? Ojo, porque semejantes facultades son muy peligrosas. Si hay que resolver el problema de salud, nosotros lo venimos discutiendo, hay que aplicarle un impuesto extraordinario a la renta petrolera. Se están llenando de plata. Se están llenando de plata. Más ahora que encima la devaluación lo favoreció y que a la provincia también la favoreció en los ingresos. ¿O me equivoco? Es así. Entonces dejemos de discutir la falsa discusión de Sábana Corta. Si hay que poner los recursos en el sistema de salud, hay que ponerlos. Pero no se puede especular con sacarle a uno, sacarle a otro, que además abre una alerta impresionante porque no se sabe de dónde va a salir. Entonces, Presidenta, para nosotros esto es lo fundamental de nuestro fundamento. Íbamos a pedir un cuarto intermedio incluso porque nos llegó esta información recién. Primero la comentó el mismo informante, después nos llegó la hoja con estas modificaciones. Pero evidentemente en lo sustancial no se modifica nada. Todo lo contrario, profundiza más la forma arbitraria en la que se va a desarrollar este plan de emergencia con ese comité que queda también a disposición del Ejecutivo de cómo se va a conformar. Entonces, Presidenta, está claro de que no hay solución para el sistema público de salud si no es discutiendo seriamente dónde salen los fondos. Y esta provincia tiene riquezas, lo dicen todo el tiempo. Y ahora nos dicen que la sábana es corta y que va a haber que readecuar y que va a haber que ajustar. Y cuando algún diputado dice de que el sistema privado es mejor, acá sobran ejemplos de cómo algunas clínicas privadas con funcionarios que eran representantes del gobierno provincial, fundieron esas clínicas y dejaron el tendal. Entonces no nos vengan a correr con que lo privado es mejor porque cuando hacen su negocio y ya no le cierran numerito, se van y no le importa si hay algún paciente que se muere. Eso es lo que tiene la ambición del privado. Entonces nosotros con eso no nos van a correr. Pero sí, el sistema público de salud es un derecho porque la salud es un derecho, no una mercancía. La gente que está enferma no es una mercancía. Entonces para nosotros hay que resolverlo rápidamente y coincidió también con lo que se planteó de la necesidad de que se convoque una sesión extraordinaria para discutir las medidas nacionales que claramente van a tener impacto acá y en todo el país. Muchas gracias.